A partir de hoy, la comunidad podrá pagar los diferentes impuestos a través de la página web de la Alcaldía de Arauca. El Secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, hizo el lanzamiento de esta plataforma. La Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca hizo el lanzamiento de la cancelación de sus impuestos a través de las plataformas virtuales PSE. Esta aplicación es con el fin que se pueda pagar por medio de Internet. Sí, nosotros hemos estado preocupados porque no podemos quedarnos atrás. Arauca, si bien es cierto, queda lejito del centro, hay que buscarle formas para que el contribuyente pueda pagar. Y hay muchos contribuyentes que están al interior del país, en otras ciudades. Ellos han pagado, pero tenemos dificultades porque a veces no mandan la información y entonces se dificulta que ese registro pueda hacerse a tiempo. Por esa razón, la Administración ha buscado mecanismos que, si bien es cierto, no tenemos recursos, pues acudimos a las entidades financieras y es así como el Banco de Colombia nos patrocinó la página, que usted puede ingresar a la página de la Alcaldía. Es una página diferente a como estaba antes, más ágil, con una nueva tecnología. Pero adicionalmente, también nos patrocina que a través de ese portal, así como se hace con la DIAN, pueda pagar el impuesto predial, el impuesto de Industria y Comercio y otras 16 opciones más para que sin salir de casa usted pueda cancelar y esté al DIAN el impuesto predial e Industria y Comercio. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que las personas deben ingresar a la página web de la Alcaldía de Arauca. Dentro de la página, esta es una primera fase. Iniciamos con predial, ya aspiramos que al final del año ya tengamos Industria y Comercio y retención de ICA y en la próxima administración, pues lógicamente después de hacer un fortalecimiento y unos contactos para fortalecer más esa opción de pagos, tengamos acceso a que se tenga en un 100%. El funcionario indicó que este procedimiento es totalmente gratis a través de la página de la Alcaldía de Arauca. Nada, y actualmente va a quedar en línea, pero lógicamente ese proceso terminará en la próxima vigencia. El lanzamiento lo realizó en la mañana de hoy la Secretaría de Hacienda Municipal en el Auditorio Trino Torres. Hoy estamos haciendo el lanzamiento para decirle a los amigos contadores, quienes son los aliados de la Administración Municipal, para que ellos puedan conocer cómo es el proceso y todos los comerciantes, para que vengan y se acerquen y miren la forma en que usted puede acceder para pagar sus impuestos desde su casa. Por el momento solo se podrá cancelar el impuesto de Industria y Comercio, mientras se activan los demás impuestos en la página web.